Ahí está Leire Martínez, converse con ella y nosotros nos vamos metiendo en el camino. Me parece bárbaro porque siempre he sido fanática de la oreja de Van Gogh desde muy chiquita y por eso quiero darle la bienvenida a la cantante de esta banda que nos ha marcado. Leire Martínez, bienvenida a la hora del regreso. Gracias. Pues mira, estamos bien. Estamos en casa, por supuesto, porque toca estar en casa y aprendiendo a hacer las cosas de formas distintas, ¿no? Yo creo que estamos todos igual. Sí, totalmente cierto. Aprendiendo de todo un poco y hablando de lo nuevo que está lanzando la banda, Abrázame, quiero preguntarle por qué decidió darse un respiro de cuatro años la oreja de Van Gogh antes de sacar esta nueva canción. La verdad es que siempre nos pasa un poco lo mismo. Entre un disco y otro, siempre la referencia parece que es que hemos desaparecido, ¿no? Estamos como ocultos, ¿no? De un disco a otro y la sensación interna en el grupo es totalmente distinta. Pensad que entre el disco pasado y este ha habido una gira de conciertos que nos ha llevado por más de 15 países del mundo. Ha habido más de 100 conciertos. Entonces, han sido dos años y medio más o menos de esos cuatro. Hemos estado dos años y medio más o menos de gira, de conciertos, de shows por un montón de países. Y después, por supuesto, la parte de composición, ¿no? El tiempo que le hemos dedicado a la composición de este último disco, que han sido, pues eso, como año y medio más o menos. Leire, justamente como usted lo dice, fueron cuatro años sin lanzar nuevo material, pero bueno, estuvieron muy activos en sus conciertos por España, por América Latina, Estados Unidos. ¿Cómo lograron mantener fieles a todos sus seguidores, llenar conciertos a pesar de no tener, pues, nuevos lanzamientos, nuevas canciones? Bueno, pero veníamos del Planeta Imaginario, que era un disco que funcionó muy, muy bien, que también la gente lo recibió muy bien. Y es verdad que los dos primeros años de shows, como tú dices, que nos hizo recorrer, pues, pues, muchos países, venían de la mano de ese disco, ¿no? De ese Planeta Imaginario y de esas canciones que también la gente quería conocer y descubrir. Y entonces, estuvo muy bien. Estuvo muy bien poder presentarles ese material y poder también ampliar el disco, aquel disco nuevo con el resto de éxitos, ¿no? Que la gente siempre quiere escuchar, como La Playa, Rosa, Jueves, y esas canciones que también forman parte de la discografía del grupo. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, yo sí tengo una duda y es que se siente volver a lanzar una canción después de tanto tiempo y sobre todo en medio de esta situación en la que estamos, en la que está el mundo. Bueno, pues, es verdad que es una situación atípica y distinta a las habituales, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente, toda esa parte de trabajo, de grabación, composición, todo eso estaba terminado y hecho cuando tuvimos que empezar a quedarnos en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos han trastocado tanto los planes y por eso se están manteniendo un poco las fechas de lanzamiento y de la promoción. Es verdad que todo lo que tiene que ver con desplazarse y los viajes y poder ir a una estación de radio o a un periódico o a algún lugar, ¿no? A contestar a las preguntas, todo eso se ve indiable. Pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías, que ya en los últimos años han mejorado tantísimo, pues nos acercan vía telefónica o por otros formatos, ¿no? Nos acercan a cualquier lugar del mundo y podemos estar como ahora, ¿no? charlando y compartiendo un poco experiencias. Leire, hablemos un poco de Abrázame, la canción con la que están volviendo. Tiene tremenda letra de amor. Buena. Ya la estuve escuchando, es muy linda. ¿De dónde nace? ¿Cuál es la historia de la canción Abrázame? Bueno, pues, como dices, Abrázame es el nombre del nuevo sencillo. Abrázame es una historia de amor, de un amor desgastado por el uso, digamos, y que a veces ocurre, ¿no? Las relaciones al final se van desgastando. Lo que pasa es que es una canción que habla de esta relación desgastada, pero desde la esperanza, ¿no? Desde una perspectiva de no tirar la toalla, ¿no? De decir, venga, esto está desgastado, pero todavía si los dos queremos y si los dos trabajamos en ello, se puede, ¿no? Salir adelante y continuar. Pues, no sé, me parece raro, pero bueno, ¿qué nos espera de este nuevo álbum? ¿Qué están preparando los de la oreja de Van Gogh? Bueno, pues, en el nuevo álbum van 11 canciones. La verdad es que siempre hay canciones distintas dentro del disco, ¿no? Normalmente no hay una línea exactamente igual para describir una canción y otra, ¿no? Porque del amor se puede hablar de maneras muy distintas y en este disco pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahora hablamos del amor, pero en cada canción se habla del amor de una manera distinta. También hablamos de otro tipo de amores, otro tipo de situaciones, de la vida, ¿no? De esas cosas que nos inquietan del mundo en el que vivimos y de la vida que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Seguimos haciendo reflexiones sobre esas cosas que nos inquietan. Y el estilo musical, pues, es un poco esa evolución que veníamos dando ya en los últimos años, donde lo que prima, por encima de todo, es lo que sea mejor para la canción, lo que creamos que viste de mejor manera a la canción. Sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de prejuicios, en este disco ha colaborado con nosotros el productor Paco Salazar, que ha sido un acierto en mayúsculas porque ha conseguido que el disco suene como, vamos, te diría que como ninguno, pero no me gusta hacer de menos al resto de profesionales que han trabajado en nuestra carrera con nosotros porque cada disco ha tenido su momento y su sonido y era el que tenía que ser. Pero de verdad estamos felices con este disco, súper orgullosos del resultado y solo esperamos que cuando lo podamos materializar y que ya la gente lo pueda disponer en sus casas y tal, que será a partir de finales de agosto, primeros de septiembre más o menos, esperamos que la gente lo reciba, bueno, pues con la misma ilusión que nosotros lo hemos entregado, digamos. Leire, ¿y cómo está pasando su cuarentena? Nosotros estamos en cuarentena igual, pero pues qué pena meternos al rancho Leire a averiguar de su casa. Pues la verdad bien, tengo que decir que bien. Una vez que pasas el susto inicial, ¿no?, de qué está pasando, las dimensiones de todo esto que ocurre, ¿no?, y ver si tu familia está bien, tus amigos están bien. Una vez que ubicas todo eso en su lugar, bueno, pues a partir de ahí, muy asumido que hay que quedarse en casa, que es por un bien común, que necesitamos apoyarnos todos ahora mismo en esta situación. Y luego me entretengo fácil, quiero decir, pues me gusta escuchar música, me gusta leer, me gusta cocinar, me gusta hacer algo de deporte, me gustan las manualidades, hago con mi hijo muchas actividades, pues eso, de pintar, del colorear, de, bueno, de todo lo que se nos ocurre. Y entonces, la verdad, el tiempo pasa, pasa rápido, porque habitualmente no disponemos de tanto tiempo para hacer cosas, ¿no? Yo creo que después echaremos de menos el dedicarnos tanto tiempo como nos estamos pudiendo dedicar ahora en este personal. Claro que sí. Leire, en este momento en el que los artistas alrededor del mundo, bueno, están lanzando iniciativas en línea para seguir en contacto con todos los seguidores, ¿han pensado de pronto en hacer algún especial en vivo desde sus casas para enseñarle a todos sus fanáticos esta nueva canción? Estamos viendo, estamos viendo opciones de cómo hacerlo, porque técnicamente no es lo mismo ser solista y estar tú solo en tu casa y poder conectarte a hacer cinco personas con cinco instrumentos distintos. Y entonces, bueno, estamos viendo las opciones y seguro, seguro que haremos alguna cosita. ¡Qué divina! Pues Leire Martínez y es cantante de La Oreja de Van Gogh lanzando este Abrázame, qué canción tan preciosa, tan romántica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y igualmente, a cuidarse todo el mundo y a estar en casita. ¡Gracias!